El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludos para todos los televidentes que a esta hora nos están viendo en todas las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, Santander, Colombia y el mundo a través de YouTube y del Facebook y del Twitter. Muchas gracias para todos. Les vamos a presentar hoy cómo los presidentes de los clubes de motos, clubes de ciclas, clubes de automovilistas, clubes de transportadores urbanos, de pasajeros intermunicipales, de pasajeros y transportadores de carga, nos reunimos con el comandante de la policía metropolitana de tránsito, con el señor mayor Javier Sandoval, para hablar algunos temas referentes a los operativos que se están realizando en contra de los motociclistas y cómo podemos evitar que los clubes legalmente constituidos y los cumplidores de la ley, respetuosos de las normas de tránsito, podemos evitar ser objeto de sanción. Y no solamente los clubes, sino los motociclistas. Aquí cuando cada uno de los presidentes de clubes y asistentes a esta gran reunión se presentó ante el comandante de la policía metropolitana de tránsito. Buenas noches, yo soy Julián Páez, abogado de profesión, presidente del club Renegados. Estoy invitando desde ya unos ocho o diez años al club. Mi nombre es Joana Gómez, soy la esposa del señor José Velázquez. Cualquier cosa no... La primera, y pacto. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Valenzuela, soy el presidente del club R15 de Bucaramanga y yo trabajo en la rama judicial. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Rueda, represento el club CBF Fondra de Bucaramanga y soy el gerente de una empresa consultora. Buenas noches, mi nombre es Silvia Leandra Garnica, soy vicepresidenta del club R15 de Bucaramanga, consultora pública y el negocio de R15 de Bucaramanga. Buenas noches, mi nombre es Carlos Laiton, soy presidente del club Susuquiel Sport y también soy representante del club Bucaramanga y tengo una tienda deportiva. Sí, buenas noches, mi nombre es José Ramírez, soy representante del club Elite Suzuki Sport, yo soy operario de máquina metalmecánica. Buenas noches para todos, mi nombre es Adam Jaimes, pertenezco como vicepresidente del club Elite Suzuki Sport, trabajo en vigilancia y seguridad privada. Buenas noches, mi nombre es Néstor Caldirón, hago la salvedad, ya no somos URTX Bucaramanga, sino Draken, RTX Motor Club, soy el presidente, soy tecnólogo en sistemas. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Hugo Nectalice Peda, soy el presidente del Motor Club Pulsar Virón, mi actividad es comerciante. Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Verano, yo manejaba el club de BMW Motorrad para Santander, ahora lo modificamos, se llama Motoland Santander, ya que queremos abrir el grupo a todo lo que es alto cilindraje, no solo una marca. En este momento, pues, encuentro en desarrollo un proceso, pues, un proyecto que va a tener en cuenta todo lo que es motos de alto cilindraje para Santander. Excelente. Buenas noches, mi nombre es Jordán Fernando, soy ingeniero del sistema y soy representante del Cicleta de Remozco. Buenas noches, mi nombre es Yaran Meita y soy la esposa del presidente del Cicleta de Remozco. Buenas noches a todos, mi nombre es Oscar Parra, soy representante del proyecto Corporación de la Bici y psicomontañista con el Club Only Bike. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Javier Espinosa, soy representante de las rutas nocturnas de los miércoles que se hacen en ciclomontañismo. En mi profesión soy ingeniero de sistemas, a la orden para cualquier cosa que necesite, el que quiera cambiar la moto por la cicla. Buenas noches, mi nombre es Jefe Carrillo, bolsero del Club SZR Monster, soy técnico de comunicaciones. Buenas noches, mi nombre es Daniel Valderrama, presidente del Club SZR Florida Blanca y soy operario de la Chevrolet. Buenas noches a todos, mi nombre es José Daniel Duarte, secretario del Club SZR Florida Blanca, soy topógrafo y trabajo con la unidad de las empresas. Bueno, entonces, yo soy el mayor Fabi Alejandro Sanzuá, comandante de la seccional de tránsito y transporte. Les damos la bienvenida a las instalaciones de la Metropolitana de Bucaramanga, mi general Ruiz. Muy bien, Ernesto, les envía cordial salud, no puede estar pues por los múltiples compromisos adquiridos durante toda la semana y fin de semana. Ahora estamos con todo el tema de generar esquemas de seguridad ciudadana, fin de semana para nosotros, el tema policial es crítico en actividades nocturnas. Entonces, él está planeando y concretando todo lo que se vive. Bueno, ese es, como le decíamos, el mayor Javier Sandoval, comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, quien hablaba precisamente durante la presentación de los clubes de motos y clubes de alto cilindraje, clubes de motos pequeñas, clubes de cilindraje medio. También hablando precisamente de este tema, que es, nos citamos para hablar de las caravanas nocturnas, de cómo podemos evitar que a los buenos motociclistas, que somos cumplidores de las normas, nunca nos va a pasar nada y nunca nos debe molestar porque nos coja la policía en un retén de tránsito o nos pare, o cualquier agente de tránsito. Y también le estábamos diciendo cómo es posible que algunos policías abusan por el hecho de justificar cualquier comparendo, o cualquier cantidad de comparendos ante su comandante. Él dijo que no era cierto. Pero de todas maneras le comentamos algunos casos en donde se ve que los policías han abusado y por esa razón fue esta reunión. Por eso se presentó el presidente del club renegado de Bucaramanga y nos dio algunas recomendaciones, el señor Julián Páez, abogado de profesión. Porque realmente el desorden lo están armando una serie de motociclistas, o se dicen llamar motociclistas, lo que son unos fomentadores del caos en la ciudad. Nosotros como clubes constituidos, pues tenemos además unos estatutos y unos reglamentos internos en el club que tenemos que cumplir. Quiero decir algo, nosotros para salir a rodar tenemos que tener todos los documentos al día. Si hay uno que tiene el SOAD vencido, que tiene la revisión técnico-mecánica vencida, o la licencia vencida, no sale. ¿Por qué? Porque nos daña la rodada a todos, porque uno no deja votado a un compañero, lo paró la policía, todos paramos, no nos va a dejar uno votado. Entonces por uno dañar la rodada de 15, 20, entonces no sale, se queda, no va. Entonces esas son cuestiones que dentro de los mismos clubes nos podemos orientar para optimizar y evitar los problemas que se puedan presentar durante las rodadas. Bueno, eso palabras más, palabras menos, fue lo que nos dijo el señor comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito y lo que nos dijo también el señor presidente del motoclub Renegados. En la reunión que sostuvimos el pasado sábado con la veeduría ciudadana Poder Motero, lo triste y lamentable es que algunos miembros de la veeduría no asistieron, los clubes de carros, los vamos a convocar de manera independiente. Sí asistieron los representantes de los clubes de ciclistas, sí asistieron también los representantes de los clubes de motociclistas, sí asistieron también los representantes de los clubes de motos de alto cilindraje. Entonces por esa razón nosotros estamos muy satisfechos porque se logró convocar a la mayoría. Ahora veamos cómo el señor Luis Carlos Verano, presidente del Club Motoland Santander BMW, le expuso al señor comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, el mayor Javier Sandoval, una problemática y una necesidad, que es que los policías sean capacitados inclusive por las mismas ensambladoras de motos y carros para que sepan algunas condiciones técnicas y no empiecen a querer abusar de su autoridad. Buscar cómo prever, yo creo que acá a mucha gente le falta ese tema de educación, ¿ya? Que ya lo vimos con la discusión de qué pasa con la norma o qué no pasa con la norma. Hay gente que sale a decir cosas que no son y eso pasa por desinformación, simplemente. Si empezamos desde acá nosotros, tanto de trabajo común o con ustedes, nosotros vamos a poder transmitir ese mensaje más rápidamente y se va a poder evitar muchas situaciones de riesgo o no llegar a ese punto donde ya llegue la sanción. Para eso están esos clubes, para eso están esos grupos, para hacer puntos diferenciadores. Y oiga, si nosotros queremos estar en esa agenda de la ley, pues hagamos otra cosa, que nuestro trabajo sea otra cosa. Pero muchos de los que estamos acá es para tener un ambiente y poder salir de esa oportunidad del trabajo diario y podamos estar tranquilos, cómodos entre amigos. Eso por un lado. Por otro lado, la problemática de los grupos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si se los pongo como dirá, por ejemplo, cuando salen los grupos los jueves, hacer el desorden, no los persigan. Va a llegar una hora de crítica donde ellos tienen que ir a la casa. Ubiquen referencia en puntos estratégicos alrededor de buscar manga y ahí es donde va a tener mayor efectividad. ¿Por qué? Cuando ustedes quieren coger el panel de abejas completo, se le botan todos y no van a poder coger ninguna. Pero si ustedes la cogen en una manga independiente, va a tener más efectividad de eso. Eso es lo que pueden llegar a trabajar. Con los horarios. Es lo más importante. Por otro lado, hay que mirar también la instrucción de los oficiales que están a cargo, pues, de los referencias y eso, que también documentados están ellos también. Porque hay ocasiones en que, como la gente no les conoce la ley, ellos aprovechan esa situación y, como decía el compañero, ponen normas donde no las dicen. Por ejemplo, los chalecos, por ejemplo, las llantas, ¿ya? Hay capacitaciones simples que se pueden dar de datos técnicos de las motos. No es lo mismo, por ejemplo, si usted tiene un auto conexo a su alto rendimiento, hacia usted le quitó un catalizador, financiador, todo, y quiso colocar un tubo directo. Esos son diferenciadores. Ambas generan cierto ruido, pero vamos a estar diseñando. Algo está diseñado con su propósito. El tema de las llantas, generalmente, cuando no son las llantas de alto cilindraje, todo fabricante está obligado a colocarle una línea, una marca, donde dice cuándo se llanta haya bocina. Es simplemente aprender a identificar esos pequeños puntos y así usted puede realmente cumplir al 100% su función y evitar inconvenientes, pues, almercados que no deben pasar. Bueno, muy cierto todo eso que dice mi amigo el señor presidente del Club Motolán de alto cilindraje, el señor Luis Carlos Verano, porque hay policías que a veces le molestan mucho a la gente porque dicen que le faltan no sé cuántos milímetros a la llanta, que la norma dice tanto, sí, pero mire qué dice el fabricante de las llantas, porque mi llanta, de las motos de alto cilindraje especialmente, o las motos que tienen llantas pisteras, tienen una muy poquita profundidad porque son motos precisamente enlabrados para pavimento, para evitar que se resbalen, no es para Oroaf, o para carretera destapada. Entonces, ¿por qué a veces algunos policías se pegan de eso para molestar a la gente y querer desmovilizarle las motos a los carros? No estoy de acuerdo y bien porque Luis Carlos Verano puso el punto sobre las sillas. Ahora, el presidente del club FZ Santander, FZ Florida Blanca, disculpe, el señor Daniel Valderrama, le pidió al comandante de policía que especialmente los fines de semana tengan un poco de consideración por la siguiente razón, al partir a la gente o querer desmovilizarle a las personas porque van después de las 12 de la noche, así estén cumpliendo todas las normas. Porque muchas personas vienen, especialmente los clubes de motos o los independientes, vienen de otros lugares y presupuestan llegar aquí, por lo menos se vienen de San Gil, se vienen a las 10 de la noche y llegan aquí a las 12. Pero por alguna circunstancia, algún muchacho se cayó, un trancón en la vía, hubo un estrellamiento de alguien o una máquina está arreglando o un retén de la policía o lo que sea y entonces se demoraron más y llegaron 10, 15 minutos tarde, que por lo menos den un margen de tiempo de 15 minutos para que no partan a la gente, para que no los molesten. Porque a un muchacho de un club, de él, especialmente de FZ Florida Blanca, que no tiene empleo pero que le gusta ser buen líder de los motociclistas, resulta que le quitaron la moto porque bajaba, creo que la vía Cúcuta, y al llegar al estadio, al bajar y querer ir ya para su casa, lo pararon los policías, eran las 12 y 15 de la noche. Por favor, mire, somos de un club, estamos legalmente uniformados, ¿cómo nos van a quitar la moto? Mire, por favor, ¿cómo nos van a sancionar? Tengan consideración, ustedes también pueden llegar tarde por alguna circunstancia o porque se les enfermó su esposa o porque algún comandante lo mandó a hacer otra cosa, tengan consideración con nosotros. Se les dijo de buena manera y algunos policías intransigentes no quisieron tener en cuenta esas consideraciones, les sacaron comparendo y les quitaron las motos. Esta es la razón o la exposición o la solicitud que le hizo el presidente de Club FZ Florida Blanca, Daniel Valderrama, al señor comandante de la Policía de Tránsito. El viernes pasado subimos a la nevera vía Cúcuta, casi siempre, digamos antes de las 12, por la restricción y demás. Veníamos bajando aproximadamente 25 motos, se cayó una, un desecho quedó en el piso, se cayó, hasta que uno se para, no lo mira, es una quemada de tiempo. Cuando llegamos a Cúcuta, llegamos sobre la restricción, 10 minutos, el vicepresidente vive más abajo del estadio, él venía bajando, simplemente la jugó el retenido y le estuvo la moto. de pronto, ¿qué digo yo? Si uno tiene instintivo, él lleva su banderín, su carnet, su buzo, dice que es del club, se identifica como club, por 10 minutos pasar la restricción, pues no me pareció de pronto adecuado, no haberle subido la moto, porque es que si estamos identificados, si somos clubes de bien, donde manejamos las reglas, si llevamos una cantidad de motos, en su caso, por un buen camino, y se le dijo a tal policía, se le dijo, hermano, o sea, una peseta de MK, yo me demoré media hora del proyecto, y allá cae más, es algo que se nos presenta, entonces, y a veces, por eso, manda a correr las motos, ahí sí se caen, se accidentan, se matan, se cogen, no chino, entonces, uno que trata, no, sigamos al mismo ritmo, o algo miramos, a ver qué solución se le da, pero llega a uno, y que de pronto, lo coja a uno, y le sacó el bartero, el 320 mil, que él tuvo que sacar el lunes, para poder sacar la motocicleta, de los patios, en otros casos, si uno viene viajando de otro lado, uno no sabe qué le puede pasar, sobre la carretera, si uno llega sobre las 12, pero bien uniformado, viene con carnet, listado, esto, me parece que, pues debe ser algo más, de pronto llevarlo de otra manera, pero no simplemente, ¡buah!, que era un paréntesis para todos, ha pasado, bajando, del aeropuerto, el otro día, también, otro club, tuvo un percance, fueron como, casi 14, compañeros, que sacó el policía, se le dijo, se le habló, pasa el presidente, muy formal, hermano, lo que pasa, es que esto y esto, y yo soy del club, y soy un club, y eso y eso, pero hay policías, que como que no les cuadra, y tienen, es para la placa, es un cogenio, entonces, si uno, digo yo, si uno es un club, es un caso especial, no va a pasar todo los viernes, de que uno llegue a las dos, de dos clubes, es una discusión, de empeduridad y todo, pero pues, ese es lo que queremos, gracias. Eso fue palabra más, palabra menos, lo que dijo, el señor presidente, del club FZ, Florida Blanca, y la solicitud, que el señor mayor, va a tener muy en cuenta, con sus policías, especialmente, la gente de los clubes de motos, que a veces salen a rodar, y como dijo él, uno no deja un compañero regado, como dijo el señor presidente, también del motoclub renegados, el doctor Julián Páez, entonces, por esa razón, que tengan más consideración, los señores policías, y agentes de tránsito, que a veces son muy, muy estrictos, y quieren partir a todo el mundo, y movilizar a todo el mundo, para ofrecer resultados. Saludos para Liz Muñoz, que, ¿cómo es que se llama el restaurante? Un restaurante, café bar, que se llama Reoben, que está en la sintonía, muchas gracias. Saludo motero para Liz, para su hijita, y para sus jefes de trabajo, que están sintonizándonos a esta hora. También saludos para el coronel Jorge Cepeda, jefe del estado mayor, de la quinta brigada del ejército, y al señor general, comandante de la quinta brigada, quienes esta noche, nos agasajaron con una cena, para celebrar el día del periodista, en el casino de oficiales, de la quinta brigada del ejército. Dios le bendiga, señor coronel, y señor general. Es lo mismo que el saludo para el comandante de la fuerza de tarea, Marte, que está sintonizándonos, para Ana Mercedes Arisa, de CMI, la barroquique delgado Galvis, y su mamita, y su hermana, que están sintonizándonos también. Saludo motero para el coronel, el de Fernando Giraldo, que nos sintoniza a esta hora, no, no nos sintoniza, tienen prendido el televisor allá en el casino, pero ellos están compartiendo con los periodistas. También saludo para mi amigo Miguel Jiménez, en México, el chavo B8, saludo para Iral Murillo, para Miguel Urista, para los amigos de Campeche, para Claudia Ríos, que está en este momento en Campeche, también, muchas gracias. Saludamos a Manuel Prada, y a su esposa Cindy, a Alexander Cárdenas, que está organizando el paseo, motopaseo a Ocaña, a los moteros colombianos, al señor Miguel Salas, como director de tránsito Bucaramanga, al concejal Fabiano Oviedo, hijo del ex concejal de Bucaramanga, Raúl Oviedo, quienes se van a poner al día, con mi amigo Jaime Carreño, y son personas que han hablado bien, bien habladas, bien, los felicito. A Eddie Bikers, a Miguel Aque, al abogado y periodista Sergio, Toledo Becerra, hijo de mi amigo, el fallecido Eduardo Toledo Ramírez, del Tinto Político, el coronel Gustavo Franco, comandante de la Policía Santander, lo mismo que a Sandra Cacua, a Gina Bolaños, y en fin, a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan. Mire cómo, también en esa reunión, estuvo presente una persona muy importante, es un director de transporte del área metropolitana, el doctor Aldermar, quien habló sobre la necesidad de fomentar la cultura ciudadana entre los miembros de los clubes de las motos y los clubes de carros y los clubes ciclistas para que respetemos las normas de tránsito y seamos cumplidores de las normas portando los documentos al día del estado técnico-mecánico de la moto y también las prendas y demás elementos que nos exigen como prendas reflectivas después de las seis de la tarde y marcación del casco. Parte de una solución son pocos en porcentaje las motos que hacen este tipo de cosas. La gran mayoría de las motos en el área metropolitana son para temas de trabajo, para transportar familias, etcétera, pero están todas las motos estigmatizadas porque no respetan las señales de tránsito, porque andan en exceso de velocidad, porque se exajean en los carriles. Si desde los grupos nuestros nosotros podemos fomentar esa cultura del buen manejo, pues eso sería una cosa que nosotros podríamos aportar en este problema que tenemos y pues desde la formalidad pues es una ventaja que ya tenemos notos sobre cualquier iniciativa y ponerla a disposición de la policía. Es un poco el planteamiento mío. Sí, eso es. Eso es. Sí, este es. En Transportes Búcaros cambia su taxi usado por taxi nuevo. Le damos facilidades de financiación. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 777 Transportes Búcaros en la carrera 27 número 4049. En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al poro mayor y al detal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twist donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplas Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplas Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir también en la reunión de la veeduría ciudadana Poder Motero con el señor comandante de la policía metropolitana estuvo el representante o mejor estuvieron dos representantes de los clubes de ciclistas especialmente el coordinador de la ruta nocturna de ciclistas que salen los jueves y a veces los miércoles y también salen los domingos el señor Javier Espinosa quien es un buen líder y ha estado pendiente en todas las convocatorias le pidió al señor comandante de la policía de tránsito el mayor Javier Sandoval que en vez de combatir con bolillo también se le dé la oportunidad de diálogo a los ñeritos que salen o a los motociclistas que salen en esa caravana desordenada que causan dificultades a la tranquilidad y a la movilidad que en algunas oportunidades tampoco respetan la norma de tránsito esta fue su intervención yo por ejemplo también uso moto uso carro soy ciclista y debo empezar por respetar todas las normas de tránsito simplemente poner el código de tránsito y aprenderse para saber qué está bien y qué está mal hecho y dar ejemplo pues ustedes como presidentes de club en su ejemplo también porque no porque digamos seamos conocidos de mayor quiere decir que nos podamos pasar las normas por la mano entonces sería menos dicho proteador más bien tratar de dar ejemplo no se me ayude si de pronto la cosa de tirarle siempre a castigar las cosas sea la solución creo que en este país no se hemos dado cuenta que por la vía de la guerra no hemos conseguido sino más guerra y más odio y más separación queríamos tomar el ejemplo de los diálogos que bueno mucha gente de pronto no está conforme con los diálogos que se están llevando pero definitivamente la vía del diálogo es lo mejor tratar de buscar algún mediador o algo que se pueda acercarse ellos también ser a club o sea ser algo organizado sin tener que estar diciendo ellos son los malos ellos son los malos ellos son los malos de pronto no sé algún vecino que no puede ir a un club de esos y uno dice que no el tipo no es malo simplemente le gusta salir y desordenarse en su moto y hacer todo de pronto buscarse una manera de acercarse a ellos de pronto todos los clubs conozcan a alguien que haga eso y se puede hacer algún acercamiento llegar a un problema por el diálogo es más fácil que tratar de meterlos a todos a una cárcel o de matar a todos si la cosa fuera de coger y matar a los malos pues hombre hagámoslo y solucionemos pero puede que no en 60 años no hemos solucionado eso creo que no ahora es el mejor bueno una humilde apreciación y una muy muy inteligente propuesta que le hizo el director de la caravana o la ruta de la ciclística nocturna y de los fines de semana el señor Javier Espinosa el comandante de la policía cuando usted quiere una buena hamburguesa usted me imagino que usted no se va para cualquier lugar a que le vendan una hamburguesa como de esas de carne de cartón no usted come en un sitio donde las hamburguesas sean como la carta de la suprema que tienen en carbonileña que son hamburguesas de lomito fino en vez de carne molida que puede ser que la que le venden en la calle carne de cacheta o en otros lugares que venden carne barata allí es carne de hamburguesa que es una hamburguesa superior tiene también la magnífica que es una carne que tiene un filete de lomo fino tiene un sándwich que se llama el altísimo de pernil de cerdo que es muy grande y alcanza para dos y aún queda sobrado uno el mandatario que es otro super sándwich espectacular y el dominador que es un perro caliente espectacular todo en carbonileña en el parque turba y si usted quiere pida los domicilios que en carbonileña también está en el directorio está en las páginas amarillas y está en la publicidad de impacto para que usted pueda copiar toda la dirección seguimos miren este accidente de tránsito en donde el fin de semana pasado recuerdan que el sábado en la tarde iban unos muchachos de los Bucaramanga del Atlético Bucaramanga acompañar al equipo en un bus de transporte especial y que pasó adelante se encontraron con que una tractomula frenó intempestivamente entonces el señor del carro azul frenó y el señor del carro que no se ve ahí que es el que al bus le pasó por encima de ese bus increíblemente muéstrame la otra imagen increíblemente vea como quedó el carro esto al lado del señor de azul es el carro en donde iba una familia de cristiana y usted dice es imposible que aquí hayan quedado vivos todos y solamente hayan tenido algunas heridas menores las personas que iban en este carro mire como quedó el carro por Dios usted dice no ahí no quedan vivo nadie y ahí no pueden sacar sino muertos pero es para que ustedes vean el poder de Dios que Dios hace las cosas imposibles lo que los hombres no podemos creer Dios hace posible todo por eso esa familia se salvó la niña una tuvo raspaduras y la otra se le cayeron dos dientecitos y el señor del conductor el papá de ellas quedó medio medio raspado también con algunos golpes y la mamá también quedó en el puesto adelante pero las niñas yo no sé por qué por qué razón no murieron mire como quedó el carro encima de la grúa mire como está es imposible por eso por más difícil que sea la situación que usted esté atravesando confíe en que Dios en el último minuto a usted lo va a rescatar si usted tiene un problema sentimental tiene un problema afectivo hombre no busque consejo de nadie busque a Dios busque la palabra de Dios busque consejería de hombres de Dios y mujeres de Dios busque a Dios en cualquier parte no busque la droga no busque el alcohol no busque cualquier otra situación sino busque al Señor Dios Todopoderoso iglesias hay muchas iglesias cristianas trinitarias eso sí que crean en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo no que sean Jesús solos sino Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas pero un solo Dios verdadero hay muchas como la iglesia Embajadores de Cristo como la iglesia en la que percí el pastor Vito Manuel Mancilla ahí está la iglesia Casa sobre la Roca que preside el pastor Luis Cerón está la iglesia Cristiana Cuadrangular del centro y el barrio Baitán que preside el pastor Luis Mojica está la iglesia Casa de Dios Vida Abundante que está en Provenza del pastor Juan Carlos Benítez está la iglesia Ciudad del Reino del pastor Juan Carlos también está otra iglesia que se llama Iglesia Embajadores de Cristo ya le dijimos del pastor Víctor Manuel Mancilla está la iglesia Fuentes de Agua Viva del pastor José Quiroga está en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Cañaveral donde está la diputada Patricia Hernández la hija del señor Oscar Hernández está la iglesia Verdad y Vida del barrio de la universidad que preside el pastor Benjamín Alismendi y muchas otras iglesias cristianas por eso vayan ante todo busquemos a Dios si usted busca a Dios si usted le da ejemplos a sus hijos de llevarlos a Dios usted no va a tener que decirle a su hijo no se comporta de esta manera busque buenos amiguitos busque buenas compañías no los niños van a ir solitos van a ser personas obedientes respetuosas que cuando usted esté viejito y se haga por los calzones porque usted ya no controla las finteres su hijo al menos le ayuda a cambiar el pañal o le paga una enfermera porque está trabajando y no puede estar con usted entonces ¿por qué no buscar a Dios? es un buen ejemplo para buscar a Dios esta imagen que le mostramos vea es imposible que en este carro alguien haya quedado vivo póngame la imagen otra vez hágame el favor es imposible usted dice pero donde vea si ahí no quedó cabina no quedó baúl no quedó ni capó del motor no quedó nadie pero ¿cómo quedaron vivos? pues solamente es por la gracia y la misericordia de Dios una familia cristiana que iba a vir encomendada que sí pero que se le dañó el carro pero seguro que es que Dios les quería quitar ese carro para darles tremenda camioneta de lujo más bonita porque Dios es así el Señor Dios Todopoderoso es grande entonces busquemos a Dios de todo corazón que lo demás busquemos el reino de Dios y su justicia que lo demás viene por añadidura dice la palabra de Dios pero muchas personas a veces queremos es la añadidura queremos pedirle no señor deme plata deme casa deme carro deme mujer pero no le pedimos primero que estar bien en paz con él y ser cumplidor de su ley de su palabra para que Dios en el momento en que uno menos lo espere y a su debido tiempo y en su santa voluntad nos dé las cosas increíble ¿no? seguimos mire como también en ¿dónde es esto? en Bucaramanga se vende un importante producto para que usted no le robe la moto y en caso de que se la roben usted la encuentre ¿cuál es? pues es nada más y nada menos que el Magic Track un aparatico que se instala en cualquier parte de la moto y usted puede seguirla conectándola a su celular usted sabe dónde está la moto usted sabe si la dejó aquí la moto tiene que estar ahí ¿por qué están dando la moto? usted la puede apagar desde su celular tiene una alarma en caso de remolque usted sigue la moto en tiempo real tiene botón de pánico en caso de que esté ocurriendo un delito por eso usted llame ya a este último al celular 320-832-0584 repito 320-832-0584 para que de una vez a usted una persona que está esperando su llamada le dé toda la información sobre el Magic Track el evento motero de San Cristóbal el Estado Táchira en Venezuela es uno de los eventos más concurridos Dios quiera que abra la frontera si no la abren de todas maneras vamos a intentar ir porque tenemos grandes amigos como el General Velázquez de la Guardia Frontera de la Guardia Nacional y el Gobernador del Táchira Abiel Mamora que también es motero militar y nos conoce bastante y nos abrió la posibilidad de que fuéramos en mi moto pero que con un permiso especial y sin necesidad de sellar del señal ni de permiso para la moto ¿cuál es el evento? este Táchira le abre las puertas al encuentro suramericano de motos de alta cilindrada un espectáculo de adrenalina y que no te puedes perder grupos en vivo llena de pólvora y que bomba sexy en tarima concursos show de DJ paseos premiaciones rugen los motores en San Cristóbal un evento nunca antes visto donde las mejores motos del país se reunirán en la plaza de todos de San Cristóbal seguridad diversión y combustible garantizado marzo dos mil dieciséis se paraliza el país el encuentro suramericano de motos de alta cilindrada invita verifica OM autoparte Racing Táchira y no y Lotería del Táchira buen evento excelente evento muchas gracias saludos a esta hora saludos moteros para los hombres de nuestro glorioso ejército nacional dos al pecho y uno arriba sargento Ardila Luis de la policía militar que hoy estuvo en la guardia y nos estuvo atendiendo muy bien ahí en la quinta brigada saludo también al sargento Flores del bueno de la quinta brigada del dos de la quinta brigada que está en la sintonía y al soldado profesional Hermes Mendoza que también nos está sintonizando con su esposa y toda su familia saludo motero para Lina Díaz Parra de ¿cómo es que se llama? la empresa Frío Hogar que queda en la calle 22 con carrera 21 21-03 en toda la esquina Frío Hogar muchas gracias donde venden repuestos para lavadora neveras licuadoras congeladores aires en fin enfriadores lo que se necesita y también para la familia Guerrero que le pidía a mi hermanito Nelson Velásquez que por favor lo saludara porque son televidentes de impacto la familia Guerrero vive en el barrio Porveril saludo motero para ellos los padres los padres de familia del colegio Vijagual cambiamos de cámara están bastante molestos ¿por qué razón? porque resulta que el rector del colegio dice que deja entrar carros y buses y tractobulas a guardarlos en el colegio se gana no sé cuánto mensual y esa plata no aparece o sea hacen así con el celador o qué es lo que hacen yo no estoy acusando simplemente estoy diciendo lo cierto es que Melquiseded Ortiz un líder comunal de Vijagual y los padres de familia del colegio Vijagual cerraron el colegio y no quieren dejar entrar al rector hasta que el secretario de educación de Bucaramanga el doctor Olga Alfredo Cruz no les ayude a solucionar ese tema y cambien ese rector dice los estudiantes del instituto rural Vijagual porque el colegio fue sellado por sus propios padres quienes exigen la salida inmediata del actual rector un rector que desde el año anterior dejó abandonada la institución y solamente mostró el deseo y el interés de ver qué había para poderse llevar de manejarla como se le diera la gana como su caja menor y nosotros como padres de familia que amamos la institución y donde nuestros hijos queremos que terminen de educarse en la básica del bachillerato queremos defender por eso hoy todos los padres de familia nos hemos convocado desde las 4 de la mañana para colocarle candados porque nos dijeron que la amenaza del señor secretario de educación era que o recibían o recibían al señor Perdomo el directivo llegó hace un año a la institución tiempo en el que según los acudientes y los mismos estudiantes sus acciones han sido irregulares en la institución por recursos de una caseta y de unos carros que parquean porque esta es una institución comunal entran cerca de unos 700 mil pesos mensuales sin en cambio en estos momentos desde el año pasado el señor Perdomo mandó consignar esa plata a la cuenta que ellos manejan y en estos momentos los padres de familia tienen que estar dando para el jabón para los traperos y venir a hacer aseo no me parece justo que los baños por ejemplo que son puertas que valen por ahí a 100 mil pesos las hayan dejado podrir el señor vino actuando de una manera errónea cuando llegó a la institución y mandó a hacer arreglos que no eran buenos mandó a arreglar baños y las condiciones de los baños ahorita son precarias los arreglos no fueron bien hechos y por tal motivo uno de los salones de la institución se encuentra se filtra agua por la pared y huele a orines entonces esta condición en la que se encuentra el colegio no es para nada buena para los alumnos así que no queremos entrar a estudiar porque el colegio no se encuentra en buenas condiciones para que los estudiantes de todos los grados entren a estudiar a este colegio ubicado en el corregimiento 1 de Bucaramanga asisten menores entre los 5 y 16 años de 22 veredas y barrios como colorados portal del ángel y el nogal llame a móviles búcaros al pbx 645 2222 o 634 77 77 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas transportes búcaros taxis y telecarga papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander recorre el camino de la voluntad incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento Inocencio Chincá ofrestando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria la escuela militar de suboficiales sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior haz parte de los héroes de Colombia incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento Inocencio Chincá inscripciones abiertas mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país de lunes de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para martín gómez para honorio gómez y todos los trabajadores de radio taxis búcaros 3 22 22 22 y 6 34 7 7 7 7 para que usted pida un taxi confiable y no le pase eso bien quique dicen que mañana en Bucaramanga va a ser una temperatura máxima de 31 grados centígrados o sea va a ser calor y que la temperatura mínima será de 18 claro que esto que dicen aquí es para el aeropuerto de Palo Negro porque ahí es donde está el aparato de medir la temperatura de medir el clima o sea que Bucaramanga va a tener mañana un día bastante caluroso de por lo menos 34 grados centígrados y la mínima será por lo menos 22 grados 22 o 21 grados que será en las horas ya de esta madrugada pero va a ser calor mañana de todas maneras y que va a caer lluvia que va a llover lo mismo que el jueves va a llover y va a ser bastante calor también el día jueves seguimos en impacto defensor de la familia del transporte mire como se va a desarrollar un gran evento en Bucaramanga más de mil motos van a llegar a Bucaramanga el próximo 18 19 y 20 de marzo motos de Jarlista motos Ninja motos Superbike motos Touring motos Naked en este gran encuentro internacional de motos custom y alto cilindraje que se va a realizar en Semper del 18 19 y 20 de marzo para que si usted tiene amigos en otras ciudades le diga que vengan para Bucaramanga que se inscriban en el evento para que puedan entrar a la rumba puedan entrar a las discotecas puedan tener los almuerzos en los sitios donde vamos a ir puedan tener las manillas de inscripción y puedan rodar con nosotros porque la policía de tránsito va a sacar a los colados que siempre se pegan y son chichipatosos que tienen motos de 30, 40, 50, 100 millones de pesos y no son capaces de pagar una inscripción que vale menos de 200 mil seguimos este jueves hay una micro rueda en el SENA es importante que si usted no tiene empleo o usted quiere formarse vaya pasado mañana ah no pasado mañana sí pasado mañana al SENA jueves porque va a haber esa importante micro rueda de negocios en donde de negocios perdón micro rueda del empleo y donde según su director el doctor David van a haber 495 cupos nada más para las personas que aspiren a tener una carrera en formación técnica o profesional o un curso de alturas de manera de altura lo que sea este jueves se realizará la primera micro rueda del SENA en Santander en esta oportunidad contamos con 516 vacantes de las áreas de salud telecomunicaciones sistemas comercio y hotelería los interesados solo necesitan llevar la hoja de vida al SENA en la carrera 27 de 8 a 4 de la tarde allí vamos a contar con el personal del SENA quienes se van a encargar de acompañarlos en todos los demás servicios orientación ocupacional que escriban su hoja de vida que participen de todas las demás vacantes que hay en todo Colombia que conozcan los servicios institucionales de formación de empleo y de emprendimiento la idea es que 24 mil personas tengan la oportunidad de emplearse por otra parte a partir del 13 al 15 de febrero están disponibles 495 cupos de formación en todos los centros del SENA en Bucaramanga Florida Blanca y Girón bueno pues hay una muy buena oportunidad para que usted estudie en el SENA para que usted pueda tener un empleo y pueda meter la hoja de vida porque vacantes hay a nivel nacional si usted no ha conseguido empleo el comandante el subcomandante mejor de la policía metropolitana Raúl Pico mi amigo reportó que cuatro fueron las personas capturadas después de que se le pidieron antecedentes algunos de ellos y resulta que tenían condenas pendientes estaban escondidos delincuentes escondidos en Bucaramanga en el norte de Bucaramanga cuando caminaban de una forma sospechosa por las calles de este sector de la ciudad fueron capturados estos dos hombres por agentes de la policía al revisar la base de datos estos sujetos estaban solicitados por homicidios cometidos en la costa atlántica en años anteriores los cuales se encontraban en ese momento siendo transeúntes se está determinando a través de la CEGIN a qué caso obedece cada una de estas capturas teniendo en cuenta que son hechos ocurridos fuera del área metropolitana de Bucaramanga incluso uno de los detenidos ya había sido condenado por un juez de la república por un crimen cometido cerca a Santa Marta uno de ellos tiene una condena por 36 años nueve meses por el delito de homicidio y porte de fabricación de armas de fuego en otro operativo la policía además capturó a estos dos hombres reconocidos integrantes de una banda delincuencial cuando tenían en su poder armas de fuego a uno de los ciudadanos se le encontró su poder una pistola petrovereta y a otro un arma de fabricación artesanal son ciudadanos que han sido ya señalados por estar vinculados a hechos delincuenciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas este año ha sido capturada 22 personas en el área metropolitana de Bucaramanga en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor eliminen las personas que no quieran comportarse seriamente con usted eliminenlos sea una persona honesta honrada sáquenlo de su lugar busque personas que le enseñen de Dios le hablen de Dios es importante que usted aprenda y sus hijos también saludos para todos los servientes que a esta hora nos están viendo veamos como usted si compra el aparatico que le coloca cualquier parte en una parte secreta de la moto usted evita que si se la roban o si se la llevan se le vaya a perder porque usted la sigue en tiempo real desde su celular la puede apagar le oprime el botón de pánico en caso de que esté ocurriendo un delito contra usted o contra algún familiar cercano también este magistrado es un localizador que se les pone en cualquier lugar de la moto a toda la moto no se les pone en el mismo lugar es diferente y usted puede seguir su motocicleta por eso llame a 328-320-0584 para que pregunte cuánto vale cómo lo puede pagar cuándo se lo puede instalar repito 328-320-0584 los santandereanos celebramos la decisión de la corte constitucional donde dijo que en el páramo de Berlín no se puede explotar minería pero lo triste es que esta decisión también afecta a los campesinos y algunas personas que a lo largo de su vida se han dedicado al tema y ya explotan la minería sin contaminar sin dañar dos serán las consecuencias que va a generar la decisión de la corte constitucional de prohibir la minería en zonas de páramo la primera es el desempleo de un poco más de 3.500 personas de los municipios de Betas y California no, créanme que la corte constitucional en este momento acaba de tomar una decisión que para el municipio de Betas y para la comunidad del páramo de Santurban es catastrófica con Betas acaba de eliminarlo del mapa por decirlo así somos 2.000 habitantes que vivimos única y exclusivamente de la minería además de los betanos residentes en el municipio también viven cerca de 3.000 personas en el área metropolitana que son betanos y hacen parte de la colonia que viven de la minería ella está sepultando 450 años de tradición minera en estas dos regiones y quedamos a la incertidumbre de que va a suceder con nosotros aquellos mineros legales que siempre hemos estado en la región y siempre hemos generado empleo el desempleo estará acompañado de un problema social según vocero de Betas y California el hambre se tomará los distritos mineros que les puedo decir la gente no se va a dejar morir de hambre nosotros como pequeños mineros como empresarios pequeños de subsistencia porque no somos tampoco grandes pues nos quitarán los títulos la licencia tendremos que liquidar sociedades quedaremos en la calle pero la gente de hambre no se va a morir la minería ilegal será la segunda consecuencia de este fallo según los pequeños mineros esta informalidad si va a afectar el entorno y el ambiente de los páramos pues es cierto que lo puede afectar pero más bien que les paguen a esos mineros que dejan de producir oro que dejan de sacar que les paguen por cuidar por sembrar por colocar bueno plantas o hacer siembras que produzcan agua que ayuden a conservar el agua que ayuden a retener el agua porque allí es donde nacen los ríos y definitivamente el agua es más importante que el oro yo con el oro no me alimento yo con el oro no me baño yo con el oro no preparo la comida no lo escurro por la tasa de sanitario sino es con el agua por eso es que es importante cuidar primero el agua que el oro y que a la gente que se ha dedicado toda la vida a eso y los municipios donde hacen eso pues que tengan otras alternativas miren como roban el juego de la tapita y todos los días pasa lo mismo los policías capturan a veces a estos sujetos pero los jueces de control de garantía los dejan libres porque a pesar de que estafan a los padres de familia a los estudiantes que van que son tontos si caen en el paseo del comercio pues miren lo que pasa casi todos los días entre la plaza de mercado y la calle 36 y al lado San Andresito donde está la bola donde está la bolita donde está la tapa donde está la tapita miren como estafan como montan la tapita con las peloticas ahí tres bobos que lo ponen y dan plata para que surtan para que hagan los que son apostadores para que la gente se dé cuenta de que está ganando y el otro y no sé qué más pero vea es un juego en el que usted no puede caer ni debe caer y si le diga a los familiares que ni siquiera se pare al lado a mirar porque así no apueste hay personas que están alrededor esperando que usted se pare para sacarle la billetera para abrirle el bolso para robarle lo que tenga entonces ojo con eso del robo todos los días vea esta imagen la se tomó desde el puente peatonal de la calle 35 con carrera 15 ahí mismo y ahí no pasa nada pero también la policía por lo menos que corra a esos sinvergüenzas miserables que hacen de las suyas y quieren robar a la gente engañándola pendejamente pero bueno hay tontos que caen y para que en el transporte en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander libre sol sé cómo acabar con el invierno hoy libertad se vuelve atrás libertad encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquense para tener el gusto de atenderlo en el centro Saludos para el doctor Jorge Navas, del doctor Jorge Navas, pero el bueno, ¿no?, que está en la sintonía y me pregunta si el Magic Track se puede colocar también en los automóviles, claro, en cualquier vehículo. Se puede localizar perfectamente para que usted pille lo que necesite, no sé, de hacer el seguimiento a alguien, prestarle el carro a alguien o que usted es el carro de la empresa y resulta que le dicen a usted que se fue para tal parte y resulta que no estaban ahí, sino que se fueron fue más lejos. Usted puede mirar en el celular por dónde va y puede pescar a los mentirosos y es causal para echar a un empleado o lo que sea. Bien, doctor, claro que se le puede colocar, ya puede llamar al Magic Track para que lo haga. Gustavo Rodríguez, un camionero, reporta el peligro que hay en las vías de la costa atlántica porque muchos con el cuentico, oye, estamos celebrando el carnaval, eche, carnaval, ayude para la reina, ayude para el papamomo, para no sé qué, para Joselito que se va a morir en el carnaval. Se tiran sobre la vía, se paran con el peligro de que un camionero de esto lo pueda arrollar y es que se le montan. Ni siquiera en los resaltos los camioneros, casi que les toca pasar la mula brincando porque no le pueden bajar a la velocidad, se les sube un negro de estos y les daña, lo que sea, qué peligro. José, muy buenos días, miren lo que hacen los carajitos aquí, no le dan paso aquí a la vía y están por aquí, en caso de alguna de esas por ahí, algún conductor quede por ahí sin frenos y le haga por ahí un estrago. Todo esto lo que es aquí, aquí en Ciéneca, saliendo entre Barranquilla y Ciéneca hacia la vía de Santa Marta. Aquí va a ver, aquí va a ver, están aquí, todos, sobre la vía. Y esos son unos niños, son unos niños. Es peligro, y la policía aquí, aquí hay varios puestos de policía, aquí en Ciéneca, pero aquí ellos no ven eso. Felicidades allá para todos. Saludo motero, mi amigo Gustavo, muchas gracias. Qué peligro, ¿no? Si ves, es una tractomula que va cargada y si ves cómo se le atraviesan en la vía, menos mal que este no les come y echa para adelante y tampoco se van a atropellar. Bien. Saludo motero para Lisbeth Sánchez Guerrero, que nos está sintonizando a esta hora y sus hermosas hijitas. Un abrazo, saludo motero para todos ustedes. Que pasen feliz noche, oren mucho y piensen bien lo de Dios. ¿Cómo es posible que una familia se salve en ese carro como que hubo vuelto nada? Porque los milagros existen, porque Dios existe, perdón, y es quien hace los milagros. Por eso, por más difícil situación que tenga, ore ya al Señor, confíe en Dios todas sus necesidades, sus alegrías, sus necesidades, todo, porque Dios es grande y poderoso. Muchas bendiciones. Saludo motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira.